Luego lo otro que pasó fue que ya estando un día en su casa oyó, cuando estábamos ya rodando, oyó que en la radio decían si va usted hoy al centro, evite las calles tal y cual y cual porque están cortadas por el rodaje de los vídeos que salieron Bueno, oyó eso y dijo un taxi, fue para allá, llegaron y claro como es una película de época, pues no dejan entrar coches de ahora ni gente vestida de ahora y esas cosas, donde estábamos rodando estaba cortado y entonces la pararon ahí, pues no sé quién había de municipal y de seguridad o lo que fuera y entonces ella dijo yo soy la protagonista, entonces se cuadraron, la dejaron pasar claro, nosotros nadie sabíamos nada y de repente aparece y es el día que estamos rodando justo la escena que están los tres, el padre, la madre y el hijo en el café y que el padre dice voy aquí al homenaje a Luis Felipe y ahora vuelvo por ti y es el último momento que le dio con vida, entonces claro, cuando llegó allí estos tres los apreses, bueno todo el mundo se emocionó pero estos tres se vinieron abajo ¿sabes? porque es que, qué responsabilidad que tal y ella vino y se sentó a mi lado y le pusimos unos cascos y estuvo allí bastante, no sé cuánto tiempo estuvo pero bastante y yo les dije, bueno, hay que hacerla, aunque esté aquí hay que hacerla, o sea que vamos a donde estábamos que es que estáis aquí los tres hablando y ninguno sabéis lo que va a pasar y aunque hayáis oído el día y empecemos desde cero ¿sabes? pero claro, el clima estaba cargadito de emoción, no es fácil sobre todo para ellos, crees Pues hola, soy Fernando Trueba y deciros a los espectadores del cine Zoco que sigáis yendo al cine que es lo más importante y no hay nada mejor que eso